Música Primera oportunidad, 10 por avanzar Música Se repite la primera oportunidad, con 20 por avanzar Para Rayos Música 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 Tercera oportunidad, para Rayos Cuarta oportunidad para Rayos Y a despejar la ofensiva Primera oportunidad, 10 por avanzar para Huracanes Segunda oportunidad, 7 por avanzar Tercer oportunidad y 3 por avanzar Tercer oportunidad y 8 por avanzar Tercer oportunidad, 20 por avanzar Segunda oportunidad y es por avanzar Tercera oportunidad, una yarda para avanzar Segunda oportunidad y tres por avanzar Tercera oportunidad y tres por avanzar Tercera oportunidad y nueve por avanzar Iniciamos segundo cuarto del encuentro con un intento de gol de campo de 31 yardas Es malo ¡Gracias! 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 ¡Sigua! ¡Gracias! Primera oportunidad, 10 por avanzar. 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 10 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúrala! ¡Vamos! ¡Cúrala! 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 ¡Juego, juego, juego, chavos! ¡Juego! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juego! ¡Gracias! 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 Iniciamos el tercer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 para avanzar para huracanes. Segunda oportunidad para huracanes. ¡Ay, niña! ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿A este lado? ¡Aquí! 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 ¿Dónde saldrá? ¡Aquí! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah, que boca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.